¿Qué es el tenor? Estoy pues investigado matemáticamente y acústicamente en qué consiste porque yo sentía que existe un instrumento que falta y es el instrumento que faltaba en realidad, el tenor o sea que el tenor, la viola profunda este tenor es la octava abajo exactamente del violín afinado en sol, como el violín así como la viola en do y su octava abajo es el cheno entonces está completo el cuarteto a mi modo de ver y tiene otro cuerpo sonoro